Bienvenidos a Directo al Super, un programa de televisión grabado en vivo en supermercados ecológicos. Estamos en EcoOrganic, para muchos el mejor supermercado ecológico de Valencia y aquí es donde comenzó nuestra aventura dedicada a todos aquellos a los que nos gusta comer bien y consumir de forma responsable. Y recuerda, esto es más que un programa de televisión, esto es una comunidad y se llama Directo al Super. Hoy en Directo al Super, María Cristina Fernández nos cocina una espectacular crema de zanahoria y lentejas con un toque picante. ¿Qué tal una receta con verdura de temporada? Emanuela Gornati nos cocina una ensalada otoñal de quinoa que no solo entra por el gusto, sino también por la vista. ¿Eres deportista? Pues toma nota porque esta receta es para ti. Mercedes Morales nos prepara un postre que nos llenará de energía. Muchos sabemos ya de reciclaje, pero ¿has oído hablar de upcycling? Silvia Oliveras nos explica qué es y nos enseña a darle una nueva vida a nuestras camisetas. ¿Qué te parece el menú? ¿Te apuntas? Pues quédate con nosotros. Comienza Directo al Super. Hoy vamos a hacer una sopa crema muy nutritiva con zanahoria y lentejillas rojas a la que le vamos a agregar leche de coco. Yo ya he comenzado a rallar las zanahorias y un truquito es ponerlas en agua bien fría para que mantenga todo su, digamos, se mantengan crujientes. Entonces voy a terminar de rallar la última que me queda y mientras tanto les comento que esto llevará un poquito de cilantro, un poquito de guindilla porque en realidad esta es una crema de zanahoria y lentejas picante. Pero claro, esto del picor es relativo. Uno le agrega lo que considero oportuno y lo que tolera. A mí me gustan las cosas picantes en su punto porque entiendo que el excesivo picante luego nos impide sentir el gusto de los restantes ingredientes en la boca, ¿no? Es como que el picante en sí es muy invasivo. Me quedaría por picar el jengibre. Le va muy bien a la zanahoria, a la zanahoria y en general a las verduras rojas. Yo siempre que hago algo, digamos zanahoria o calabaza, utilizo como condimento jengibre. Más allí de que ahora que viene el invierno es muy conveniente porque es un elemento que nos brinda calor. Otra cosa que vamos a preparar picadito es el cilantro. Tengo acá cilantro, corto los cabitos y pico. Como picamos con este cuchillo que es de cerámica, no corremos tanto el riesgo de que el cilantro se oxide. Vamos a utilizar una parte dentro de la preparación para que se hierva y tome gusto y otra parte la vamos a dejar para adornar el plato. Bueno, una vez que tenemos todas estas cositas ya cortadas, ralladas y preparadas, vamos a empezar con la preparación. Tenemos aquí una ollita con el fuego al máximo. Vamos a poner una cucharada de aceite de coco y en este aceite vamos a tostar levemente, muy levemente, solo para que resalte en su sabor el comino molido. Vamos a picar una guindilla. Yo pico una sola, ¿eh? Porque si no quedaría sumamente fuerte para mi gusto. Vamos a esperar que esto apenas se está diluyendo y ponemos alrededor de media cucharadita de comino en grano. Es importante controlarlo de que no se nos queme, ¿eh? También ponemos la media guindilla, una guindilla seca. También se puede sustituir por guindilla fresca, ¿eh? Entonces, en este punto, cuando el comino vemos que ya está a punto, ponemos el jengibre. El jengibre, como también es picante, le va a dar otro tono de picor. Es distinto el picante de la guindilla del picante del jengibre. Entonces, por eso yo no pongo demasiada guindilla porque después vamos a tener un exceso de picante. Entonces, es más o menos un centímetro y medio de un poquito de raíz de jengibre picadito. Todo esto después se va a pasar por el mini pimer. Entonces, lo importante es que esté picado, pero no necesitamos demasiada... Ahora vamos a poner acá la zanahoria. ¿Ven cómo la zanahoria, que la he rallado hace un rato, se mantiene impecable? Porque estuvo sumergida en agua. Ponemos bien toda la zanahoria, que se reogue un poquitito y que tome gusto en el aceite de coco. Y una vez que tenemos toda la zanahoria puesta ahí adentro, le damos un par de vueltitas. No tiene que freírse, solo tiene que tomar un poquitito el gusto del coco, del jengibre, de las especias. Ahora vamos a colocar adentro las lentejillas, o lentejas rojas, o lentejas turcas, como se conocen en mi tierra, en Argentina. Las lentejas le dan un sabor y una textura especial a esta crema. Porque la crema de zanahoria en sí es rica, pero creo que esto les da como un cierto espesor, un cierto sabor diferente. Y luego también que agrega nutrientes, evidentemente, porque las lentejas ya sabemos que son ricas, entre otras cosas, en hierro. Entonces con el betacaroteno de la zanahoria y demás vitaminas, tenemos un plato bastante completito. Una vez que hemos ya revuelto un poquito esto, agregamos cilantro, un puñado de cilantro. Tampoco demasiado, porque el cilantro es muy invasivo también, tiene gustito bastante fuerte. Entonces ponemos más o menos una cucharada plana de cilantro. Le ponemos una pizca de canela, luego lo salamos con sal marina. Bueno, vamos a echarle aproximadamente un vaso de caldo vegetal. Hay que tener en cuenta que esto tiene lentejas, que como no se han puesto en remojo, crecerán un poco. Entonces hay que considerar que esto tal vez requiera otro poquito más de agua, perdón, de líquido. Entonces, prefiero ir agregando si es necesario y no que de entrada quede muy líquido. Entonces, acá ahora vamos a colocar la leche de coco. Son aproximadamente 4 o 5 cucharadas. Eso es a gusto, pero hay que poner, estas cucharas son un poco pequeñas. Yo voy a poner unas 6 más bien. Luego, es importante destacar que los productos Dr. Goer se envasan dentro de las 72 horas de su recolección. Por lo cual, conservan así todas sus propiedades nutricionales. Bien, esto conviene ahora dejarlo alrededor de 15 a 20 minutos, hasta que veamos que las lentejitas y la zanahoria están suficientemente cocidas para poder luego triturar. Ya tenemos lista la crema servida en el cuenco, que queda muy vistosa, en un cuenquecito blanco. Le podemos poner por arriba unas gotitas más de leche de coco para darle un poquito más de vista. Y luego le agregamos el cilantro que habíamos picado. Lo ponemos así al centro y ya tenemos lista nuestra crema. Esta crema se puede servir fría o caliente, indistintamente. Vamos a hacer un bowl de quinoa con tintes muy otoñales. Y aquí tenemos a Emanuela, Emanuela Guernati. Emanuela. Hola, Miguel. ¿Por qué has elegido esta receta? Bueno, porque, claro, ya estamos en una estación donde la temperatura varia, porque todavía, bueno, por lo menos aquí en Valencia, yo soy manga corta, pero yo a ti te leo que ya sufre un poco el fresquito. La verdad es que parece que estemos en diferentes estaciones. Bueno, pero porque yo estoy aquí al lado del fuego. Claro, es verdad. La diferencia es mucha. Entonces, claro, tenemos que aprender a adaptarnos un poco al cambio de estación. Entonces, la quinoa, cuando pensamos en la quinoa, que es la receta que vamos a hacer, siempre nos inspira alguna receta fresquita. Pero también podemos hacer ensaladas tibias, ¿no?, con quinoa, utilizando ingredientes más de otoño. Vamos a tener un balance de colores. Y como verde, hoy he elegido el brócoli, ¿vale?, que nunca tiene que faltar, casi, y está famosísima con el cale. Se ha puesto muy de moda, es verdad, pero es un alimento muy antiguo. Yo, de pequeña en Italia, pues eso se comía bastante. Se come... ¿Cómo se llama en Italia esta...? Cabolo Nero. Cabolo Nero. Nero. Calobo Nero. Cabolo Nero. Calobo Nero. Bueno, bueno, te enseñaré más adelante. Venga. Más adelante. Pues, en realidad, hay diferentes tipos de hojas de cale. Esta es la más rizada, también puede ser más lisa, como el cabolo Nero en Italia. Hay diferentes tipos, pero la característica importante es que tienes una textura un poquito más crujiente, de hecho, se utiliza mucho también en las ensaladas, se puede comer en crudo, pero como es muy rica en fibra, si tenemos problemas digestivos, quizás el ideal es hacerla como lo vamos a hacer hoy. Vale. Tienes unas características, unas propiedades magníficas. Antes de todo, como ves, es muy verde, ¿verdad? Sí, la veo, la veo, sí, sí. Pues es rica en clorofila. Y sabemos que todo lo verde es muy bueno para el hígado. Como la quinoa que vamos a utilizar es una quinoa ya precocida, con lo cual tardará muy poco en cocinarse, pues el ideal para todas las personas que tienen poco tiempo es aprovechar que la quinoa, esa ya está precocida, se cocinará rápidamente con una receta rápida también. Sí, aparte que esta quinoa está hecha para eso, para que todo el mundo no tenga excusa para cocinar. ¡Pam! Cinco minutitos. Ya está hecha la quinoa. De quinoa, ¿vale? O sea, un vasito de quinoa sería la medida más o menos estándar para dos personas. Para dos personas, abundante. Abundante, que tienen hambre. Que tienen hambre, exactamente. Y aquí pues tenemos una taza de brócoli, ¿vale? Aquí son más o menos unas tres hojas de colcale y aquí pues una cuarta parte de la calabaza. Depiende también cuánto es grande. Considerar más o menos una taza de calabaza cortada. Sí, la misma cantidad a lo mejor de brócoli y calabaza está más o menos equilibrado, ¿no? Y luego ya... ¡Fantástico! Venga, pues vamos allá. Entonces, aquí tenemos ya nuestras ollas con agua hirviendo, ¿vale? Que es muy importante que el agua esté hirviendo. Sí. Le vamos a añadir una cucharita de sal. La sal es importante, ¿vale? No hay que abusar, pero un poquito sí que la vamos a añadir. ¿Por qué? Porque sabemos todos que los vegetales tienen minerales, ¿verdad? Y también sabemos que muchos se pierden en el agua. Pero con este tipo de cocción lo que vamos a hacer es cocinarla muy poco tiempo y si el agua ya está salada, sal con sal, o sea, la verdura retiene un poquito más de lo suyo. Muy bien. Deja menos de sus sales minerales en el agua. Entonces, con el agua hirviendo, la primera cosa que vamos a cocinar será la calabaza. La calabaza. La calabaza sí que es lo que tarda un poquito más, ¿vale? Unos cinco o seis minutos, ¿vale? Te planteo un reto así corto. Un reto, vale. Un reto corto. Danos así en tres pasitos una receta que se puede hacer con quinoa rápida en casa. Vale. Ah, no tiene nada que ver, pero una cosa que hice con quinoa es una base de pizza. Ah, una base. Esto es original, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo lo hacemos en la base de pizza? Pues es tan fácil como poner a remojo la quinoa y no cocinarla, simplemente triturarla. Vale. Entonces, conseguirás una pasta, ¿vale? Y lo que vas a hacer es tenderla. De alguna manera, al ideario, por ejemplo, utilicé un molde arredondo, ¿vale? Tipo de las tartas. Sí. Nada. La distribuye. Sí. La cocinas en el horno y sale impresionante. Sale una base de pizza y luego ya puedes poner lo que te apetezca, ¿no? Exactamente. Le puedes poner salsa de tomate o una salsa verde que nosotros utilizamos mucho a base de albahaca fresca, por ejemplo. La verdura que más te guste. Sacamos la calabaza, ¿vale? En la misma agua sigo cocinando la otra verdura, ¿vale? ¿Y cuál es la siguiente? Pues los brócoli, que tardan unos 3-4 minutos máximo, ¿eh? Pues me pasas la kale. La col kale. La col kale es súper rápida. Mira, la podemos poner todas juntas. Sí. La sumergimos, ¿vale? Este método es fantástico para quien tenga problemas digestivos, como te decía antes, porque rompemos un poco la fibra, ¿vale? Pero no perdemos mucha clorofila, casi nada, porque ahora ya lo sacamos. Ya está, ya. O sea, es un golpe de fuego, de calor. Rompe un poco la fibra y ya está. Y lo sacamos. Y se mantiene crujiente. En esta misma agua, porque claro, algo habrá quedado de sabor, de minerales, lo que vamos a hacer es cocinar la quinoa. Ah, genial. Lo que sí, mediremos el agua necesaria, ¿vale? No la vamos a poner todas aquí dentro, porque es mucha cantidad. ¿Y cuánta agua sería? Pues, bueno, como esta ya está precocida, necesitaremos un poquito menos de agua. Entonces, si las proporciones más o menos normales, uno a dos, también siempre depende de qué es lo que quieres conseguir, porque para hacer unas croquetas, perfecto, porque lo que necesita es que se abra bien el grano. Pero si quieres mantenerla un poquito suelta, entonces un poquito menos del doble de agua. Vale, ponemos la quinoa en la olla y a continuación el agua. Si nos estuviéramos utilizando el agua, el caldo del agua, le añadiríamos un poquito de sal, también, ¿vale? Habíamos dicho entonces, por resumir, que era un vasito de quinoa y un vaso y medio de agua, más o menos. En este caso, porque es precocinada y hace falta menos cantidad de agua. Menos cantidad y porque queremos crear una ensaladilla, entonces que se quede suelta. Perfecto. Entonces, mucha gente me pregunta, entonces, ¿cómo se cocina? Entonces, ahora esperamos que hierva el agua, ¿vale? Y una vez que hierva, lo tapamos, esperamos estos cinco minutitos que pone en el paquete. Ahora vamos a preparar la salsita, que es una salsita que podemos utilizar para este plato o para acompañar cualquier tipo de verdura. Cogemos la crema de sésamo. ¿Dos cucharadas, por ejemplo, así? Sí. ¿O es poquito? Bueno, cogemos dos. ¿Me apoyo con esa? Sí. Todas las cremas de frutos secos, ¿vale? Son muy densas, ¿vale? Entonces, hay que diluirlas siempre con un poquito de agua. Nosotros ahora vamos a preparar una salsita, que como ingrediente principal tiene la crema de sésamo, le añadimos, como toque salado, la salsa de soja, por ejemplo. Aquí la tenemos ya medida, es una cuchara más o menos. Una cucharadita, ¿no? Le añadimos el zumo de medio limón, ¿ok? Y ahora le añadimos un poquito de agua, ¿vale? Como te comentaba antes, la crema de sésamo en sí es muy densa. Y ahora, lentamente, lo vamos a mezclar para que se incorporen bien los alimentos, ¿vale? La quinoa ya está lista. ¿Ves? Sí, sí, ya lo veo. Se han quedado sueltecitos, se ha absorbido casi toda el agua, está perfecta. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues hoy os propongo un postre, que también podría servirnos como segundo plato, o como crema inicial, con un producto muy otoñal. Muy otoñal y muy valenciano, los boniatos. Va a ser una crema que vamos a enriquecer con una crema de nueces y semillas de cáñamo, para darle un aporte proteico, pero que sobre todo os propongo porque es un plato muy otoñal. Sabéis que en el mercado podéis conseguir boniato blanco o boniato rojo, y para hoy vamos a utilizar el boniato rojo, no solo porque es más dulce, sino porque me gusta más la textura y el color que le va a aportar al plato. Es una receta muy sencilla en cuanto a ingredientes. Únicamente necesitaremos dos boniatos, de un tamaño medio o mediano más bien grande, la crema de nueces con cáñamo, unas nueces para darle un mayor aporte cuando vayamos cortándolo, una pizca de sal al empezar a cocinar y el toque final, que si no queréis que sea tan energético podéis prescindir de él, pero va a ser una salsa de chocolate con un poquito de aceite de coco. ¿Vamos allá? Pues bueno, es muy sencillo. El primer paso que tenemos que hacer es lavar y pelar bien los boniatos para después filetearlos en láminas finas y que la cocción sea rápida. Vamos allá. Y lo llevamos al agua que está ya hirviendo, un poco de agua, no demasiada agua, que lo cubra para no ahogar lo que es el boniato, que por cierto para los que penséis que es de la familia de la patata, no se trata de una sola nácea, en este caso no es sola nácea. La batata o boniato es muy interesante porque es muy rica en carbohidratos, tiene un contenido de azúcar de unos 24 gramos por cada 100 gramos y es muy recomendable para niños, deportistas, para mujeres embarazadas, donde sí que habría que tener ciertos cuidados en la dieta de los diabéticos, aunque la cantidad de fibra que tiene la batata o el boniato hace que la asimilación del azúcar sea lento y no sea tan perjudicial, evidentemente, como tomar el azúcar de un producto sencillo. Bueno, pues vamos a dejarlo que hierva entre unos 10 o 12 minutos y ya estará listo. Mientras cuece el boniato vamos picando las nueces lo más pequeñas posible. Bueno, pues ya tenemos el boniato cocido, vamos a pasarle un bol para triturarlo, darle un punto de textura fino y mezclarlo con las nueces que hemos picado. Podéis hacer el pudding en un bol grande y luego partirlo o servirlo en bols pequeñitos individuales. Vamos a ver las dos posibilidades. El boniato os queda muy dulce si en lugar de hervirlo lo hacéis al horno. Lo cierto es que cuanto más tiempo está cociéndose, más aumenta su dulzor natural. Aquí está listo. La verdad es que el boniato no necesita que lo endulcemos con nada porque tiene una gran cantidad de azúcares. Le va a dar un toque un poquito más intenso nuestra crema de nueces con cáñamo. Ya sabéis que el cáñamo es una proteína muy interesante, sobre todo si somos deportistas y necesitamos un aporte extra, se nos cae por aquí, dos cucharadas de esta crema tan densa, tan proteica, tanto por las nueces como por el cáñamo. Mirad cómo cambia el color, vamos a añadir la nuez picada, solo con que le demos unas vueltas con la cuchara. Ganará espesor cuando vaya enfriando y una vez que tenemos lo que es la base de nuestro pudin, con nuestra crema de boniato, solo nos quedará utilizar un recipiente para derretir el chocolate y hacer la salsa de chocolate con la que haremos una capa que lo serviremos por encima. Cogemos una cucharada de aceite de coco, lavamos el chocolate. Con el fuego al mínimo es suficiente, si no se nos va a quemar. Y mientras acaba de fundirse ya con el fuego apagado, vamos a servir este en un bol pequeñito. La primera de las cremas y hay que dejar que se enfríe, sobre todo para que coja textura. Ahora, cuando se enfríe, podéis con la ayuda de un cuchillo separarlo, volcarlo y tenerlo como un pudin, pero ahora lo vamos a dejar ahí para que baje la temperatura. He utilizado un chocolate sin azúcar, endulzado con agave, de manera que no le hemos añadido a este plato ningún tipo de azúcar añadido. Vamos a hacer una demostración de lo que se llama upcycling, que es lo mismo que es reciclar una prenda que ya tenemos, que no queremos utilizar o que no utilizamos mucho, que la queremos tirar y la reconvertimos en otra cosa. Para ver si ha venido Silvia Oliveras, de SimStreams. ¿Qué vamos a hacer, Silvia? Bueno, ahora vamos a hacer... Dejamos aquí el cojíncito. ¡Qué bonito! Bueno, es una camiseta, en este caso es una camiseta lisa. Sí. Y esta la vamos a hacer, le vamos a dar un toque más, como diríamos, un poco más modernito. Sí. Y le vamos a hacer así, cortaremos las mangas, un poco escote. Vamos a hacer un poco más atrevida para ir a la playa en verano. Venga, va, vamos a ver. Siempre hay que trabajar en mesas despejadas, ¿no? Sí, y un poco grandes, pero bueno, aquí también vamos bien. Y mira, la doblamos así como por la mitad. Sí. Y la dejamos un poco estiradita, que no haya arrugas, porque después cortarías y se irían las arrugas. Y bueno, pues vamos a cortar aquí con la... Vamos a cortar la manga. Vale. Esto lo vamos a dejar. Eso, mira. El algodón va bien para... A mí me va bien para mis gafas. ¿Quieres que te enseño o no hace falta? No, no hace falta. Yo corto así. Ajá. Le cortamos la manga. Sí. Cortamos así. Cada vez cuesta más, porque es más... Digamos, siguiendo el... La forma de la manga, ¿no? La forma de la manga, sí. Ok. Vale. Vale. Y luego haremos lo mismo con la parte del escote, que no queremos la cabeza de aquí, pues la vamos a hacer un poco escotada. Vale. Y aquí voy a ver que haya arruguitas por aquí. Vale. Bueno, lo hago así como un poco a ojo, ¿eh? Siempre. Si luego no la queríamos más escotada, volvemos a cortar más. Entonces, siempre es mejor cortar dos veces que no pasarnos. Claro. Vale. Aquí tenemos... Primero, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la camiseta. Vale. Ya tiene otro toque, ¿eh? Otro toque. Ya aparece otra cosa. Sí, es más moderna, ¿no? Ya. Tiramos así, tiramos así, y tiramos así. ¿Y eso para qué? Bueno, eso es para que quede la forma ya hecha, ¿ves? Vale. Sí, ya no es verdad. Sí, es cierto. Luego, vamos a buscar la espalda de la camiseta, y puede ser cualquier lado. En este caso, vamos a hacer este de aquí. La cogemos por la mitad y la doblamos. Ajá. Así, bien doblada. Vale, ok. ¿Ves? Pero como no tenemos mesa, lo pondré de una manera que me vaya bien para cortar. Supongo que se verá, ¿no? Que cortamos la camiseta. Vale, a tiras. Y aquí lo mismo, tijeras y nudos, con la camiseta. Tijeras y nudos. Es lo que se lleva. Y aquí vamos a cortar de arriba a abajo. Así, clac, 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 ¿vale? Vale. Más de aquí y menos de aquí. Ajá. Es un poco larga, la podríamos cortar un poco, pero bueno. Atrévete, atrévete. Eso ya cada uno, ¿no? ¿La cortamos o qué? Claro, has dicho que era para un verano atrevido. Un verano atrevido tienes que cortarla un poquito. Pues venga, quitamos 15 centímetros menos de camiseta. Eso es. Ahí. Estos retales. A veces soy como una peluquera, no te dejes con... Los retales los vamos guardando, que dice Silvia que esto siempre vale para algo. Podemos hacer un patchwork de camisetas, de retales. Hacer un cojín de patchwork. Bueno, va, apuesto a la cortaria, ¿eh? Sí. Y también vamos a... ¿Vale? Sí. Aquí vamos a cortar un poco en diagonal. O sea, cada vez más cortito la... Sí. Cada vez más cortito. Ajá. Vamos a hacer unos... Dos dedos vamos a dejar. Así. Así. Vale. Bueno, a veces voy un poco... Sí. Sí, ¿no? Bueno, pero... Siempre se trata de llevar haciendo... Pues eso, ya veis el corte, cada vez la línea más cortita. También para darle una forma así, ¿no? Coger una regla, un lápiz... Ajá. ¿Eh? También. Claro. Se puede dibujar. Vale. Ya tengo muchas ganas de terminar la camiseta, ¿no? Así. Muy bien. Eso es. Vale, esto es la espalda, ¿eh? La giramos. Y ahora que vemos aquí, vemos esto, vemos los cortes. Sí. Y también tiraremos para que el punto queda así, ¿ves? Sí. Sí. Sí que es verdad que cuando lo haces, se queda como que fuera así de hace tiempo. Bueno, un poco más, un poco más. Bueno, y ahora para que se vea lo que hago... Como eso siempre lo hago sola y nadie me mira. Me voy a mover y me voy a poner aquí. Y lo que hacemos es... La primera tira que tenemos cortada. Sí. A ver, la doblo. La doblo así. Cojo la segunda. La meto adentro. Vale. También giro. Y voy haciendo lo mismo con la tercera. Esto ya requiere ahí... Giro otra vez, es fácil también, ¿eh? Ahí vas buscando con la primera las siguientes. Sí, y voy dándole otra vuelta. Y... Otra vuelta. Ajá. Y bueno, esto lo puedes hacer... Sí. ¿Me muevo más así? Así. A ver, así. Es complicado, ¿eh? Bueno, ahora veis aquí como unas trenzas, ¿no? Vemos una trenza detrás de la camiseta. Vale, voy metiendo, giramos. El nudo, giramos. Va dando la vuelta al nudo, mete la siguiente. Sí, ya me iba bien. Tú tibas muy bien. Me haces de... Se cree. Así. Eso es. Eso. Lo giro. Otro. Cada vez cuando es más pequeñito, pues está más. Pero paciente, se gira. Pero se nota que tienes práctica, ¿eh? En esto de la cycling. Hace el nudito, ¿eh? Vale, metemos este otro aquí. Otra vez giramos. A ver que vean el último. El último. A ver cómo lo... Está así, lo metemos dentro. Lo mete dentro. Aquí dejamos el último para... Y no lo meteremos este. Y aquí paramos. Así. Cogemos las tijeras. Sí. Cortamos el último. Y metemos, lo metemos aquí. Vamos a hacer un nudo para que no se deshaga todo, ¿sabes? Claro, para que no se deshaga la trenza, ¿no? Que hemos hecho aquí. Vale, vamos a hacer un nudo. Que ya podría quedarse al principio como lo has dejado, ¿no? Esto sería como... También, también, pero mira, mira, qué bonito. ¿Ves? Mira, ves. Sí. Me gusta mucho tirar. Ah, y ahora la aprieta si se queda... ¿Ves? Luego te queda así. Y te queda una espalda que la puedes llevar un poquito más tirada. Pero ves que queda bonita así. Oye. Una espalda atrevida. La verdad que parece otra camiseta, ¿eh? No tenemos ningún manequí, pero esto, si te giras... Vale, me voy a poner yo. Nos imaginamos un poquito cómo quedaría, ¿no? Esto así en la espalda. Queda bien así escotado. Bueno, esto lo puedes hacer adelante. Ya estaría terminado, ¿no? Esto ya estaría. Muy bien, fenomenal. Pues ya habéis visto. Bueno, habéis visto. Cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? Ya os digo sims3.blogspot.com, porque ahí hay más ideas, seguro que publicas también proyectos que has hecho. Niños más pequeños, niños más grandes. ¿Has publicado en tu web proyectos distintos? No, no he hecho esto, pero bueno, tendré que hacerlo. Tendrás que hacerlo, porque ahora si va alguien a ver, pues necesita ver lo que haces. Un cojincito. Una camiseta. Esta camiseta tan moderna que hemos hecho aquí, imaginaros, ¿no? Y al final esto es moda sostenible. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!